Enrique Flores Mendoza, titular de la Secretaría del Campo en Zacatecas, señaló que el sistema de reconversión bajo el esquema de producción por contrato, concretamente de cebada maltera, rebasó la superficie destinada de 20.000 a 50.000 hectáreas de cultivo. Basados en el potencial productivo de nuestros suelos, ligados a la demanda comercial, encontramos esta iniciativa, esta alianza estratégica con el Grupo Modelo, para ir poco a poco induciendo la siembra de la cebada maltera. Este jueves, durante la celebración por el Día del Agricultor en las instalaciones de la planta cervecera de Grupo Modelo, este catálogo señaló que en 2016 se prevé duplicar esta superficie. Todos podemos, agricultores, agricultoras, los niveles de gobierno, incidir en hacer más competitivos a nuestros agricultores, producir más con más, elevar nuestros rendimientos, es el reto que nos podrá en condiciones favorables. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.